El de miedo y el tráfico ilícito de drogas en el día de hoy, perdón y la idea que surgió y el trabajo que ha surgido interministerialmente es no solamente lo que tiene que ver con el concurso sino con la participación ayer estábamos con alguno de los ministros conmemorando lo que era el aniversario de Hacham y creo que pasaba unas escuelas con un cartel importante que decía decime las cosas y me las voy a olvidar enséñamelas y las voy a aprender hacerme parte y me voy a involucrar me parece que de eso se trata un poco este concurso no es decir las cosas no es incluso enseñarlas sino hacer parte hacer parte a quienes hacer parte a todos los chicos estudiantes de tercer año de las secundarias quienes van a participar en este concurso para hacer un video minuto en Instagram relativo a lo que es la prevención de adicciones que va a estar dirigido a los chicos más chicos de escuelas primarias con importantes premios con premios a Puerto Madre con premios de viaje a Carlos Paz para quienes sean los ganadores pero también involucra no solamente niños de primaria niños de secundaria sino también a padres hoy en día todos sabemos que este es un flagelo que azota no solamente a la provincia sino también al país y al mundo lo referente a las adicciones tenemos comienzos muy tempranos en lo que son las adicciones según el Sedonares aproximadamente a partir de los 11 años por eso el público que hemos elegido al que va destinado tanto para la realización del concurso como a aquellos a quienes va dirigido el producto de este concurso que es el video que son los chicos de primaria y también a sus familias a sus padres no mucho más el concurso se llama como ya lo han dicho todos los chicos del video mirame los invitamos a participar a quienes no participen porque ya no están en la edad se les va a poner a ustedes por las caritas que les veo también que se hagan parte a cada uno desde su lugar pero esto es importante veo que he levantado mucha que feo mucha suplicación pero esto es importante porque si nosotros no nos hacemos parte si no nos involucramos no solamente como Estado sino desde el error que cada uno le toque como periodista como padre como madre como amigo como chico de secundario como chico de primario como sea es aún más difícil compartir esto si no lo hacemos entre todos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por lo que es la discusión este concurso va a llevar un tiempo tanto en lo que son lo dicen las bases de condiciones en lo que es el planteo de la producción del video minuto como luego en la selección y luego en lo que va a ser la discusión de los quienes van a recibir los premios muchas gracias gracias